Sí, de hecho se lo voy a recomendar a todos los que me pregunten, antes que hacerlo en cualquier empresa pública tipo universidad, que lo hagan aquí. Merece mucho la pena. Sí, me parece muy recomendable. Creo que si tienes claro que quieres hacer un máster en sistemas de gestión, a él no eres sin duda la mejor opción. Yo le recomiendo este máster a toda la persona que desea hacerlo, sobre todo por las ventajas que dan. Desde los profesores a los compañeros están todos muy implicados en la formación y sobre todo aporta no sólo valor profesional sino también valor personal. Es decir, los profesionales saben de lo que están hablando, hablan con conocimiento de causa, entonces el hecho de que transmiten una visión acerca de las organizaciones muchísimo mayor que puedes encontrar en otro tipo de máster o en otro tipo de lugares. Sí, de hecho se lo he recomendado a dos compañeros de la carrera y bueno, ya a ver, ellos creo que lo quieren hacer así que ya empezarán a llamar y a buscar información. Vamos que sí que he salido muy contenta y yo se lo recomendaría totalmente. ¡Gracias!